La Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumará al Paro Nacional de Mujeres convocado para el próximo 9 de marzo, informó la ministra Yasmín Esquivel-Mosa. Durante la conferencia magistral impartida sobre equidad de género en la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que las trabajadoras, desde oficiales judiciales hasta los más bajos rangos, podrán ausentarse a sus centros de trabajo sin que haya sanciones en su contra. Según expuso la ministra, cerca de la mitad de los 48.000 empleados del Poder Judicial son mujeres, quienes tendrán la libertad de participar en el Paro de Labores Nacional, que lleva el lema El 9 nadie se mueve. A su vez, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, aseguró en su cuenta de Twitter que todas aquellas trabajadoras del Poder Judicial Federal que lo deseen podrán sumarse con total libertad a esta convocatoria. ¡Suscríbete al canal!